Hola, ¿qué tal amigos de Posta? Aquí Pablo González. Ya se aproxima, estamos a nada de las fechas patrias. Esas que nos llenan de tanta calidez y de tanto orgullo y tanto cariño por nuestro país. Y es que se viene una sorpresa, una invitación. Y para compartirnos esta invitación, recibimos con mucho gusto en nuestras oficinas a la Secretaria de Cultura del Estado, Melisa Segura. ¿Cómo está? Hola Pablo, muy bien, muchas gracias. Muy contenta de estar aquí. Bueno, a ver, Secretaria, ¿podría platicarnos sobre este evento? ¿Qué es lo que va a haber este próximo viernes? Claro, bueno, estamos muy contentos de invitar a todas las familias de Nuevo León y a todas las que nos visiten también a la Macro Fiesta Mexicana. Esta será una celebración en el marco del programa de Macro Fest para celebrar el 15 de septiembre. Como bien dices, es una de las fechas más importantes para los mexicanos. Y por supuesto será una fiesta con estilo norteño, por supuesto, como debe ser. Y tendremos un gran elenco en el escenario principal de la Macro Plaza, de la Explanada de los Héroes, que acompañarán, por supuesto, el protocolo, de la ceremonia oficial que encabezará nuestro gobernador Samuel García. ¿Nos podría platicar un poquito sobre la alineación y los artistas o grupos que van a estar encabezando este evento? Claro que sí. Bueno, tendremos a un grupo, se llama Los Funcionarios, un grupo de nuevo talento que estará presentándose a partir de las 5 y media de la tarde. Luego tendremos el ballet folclórico, la compañía folclórica de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que estará compartiendo con nosotros nuestras tradiciones de danza y de música. Y luego a las 7.30 empezaremos el concierto con El Plan, gran exponente de la música de Nuevo León, ganadores de Grammy, un orgullo esta agrupación, para después recibir a Majo Aguilar, que viene, bueno, de esta dinastía Aguilar, con una gran tradición musical, que estará compartiendo con nosotros una música mexicana acompañada de mariachi. Después tendremos la pausa para escuchar y acompañar al gobernador en esta celebración del Grito de la Independencia. Y al término tendremos a Intocable, como plato fuerte, como broche de oro de esta gran celebración de México desde Monterrey. Ok, es una alineación bastante pertinente y pues de música excelente. Oye, y también para aprovechar, si quiere hacer la invitación a la gente a que se una y que tome sus precauciones, ya que se ve como pronosticada lluvia para este fin de semana. Así es, sí, bueno, invitamos a todas las familias, estaremos oficialmente desde las 6 de la tarde, pero siempre las familias para este día son muy previsoras y llegan desde temprano, lo cual agradecemos, habrá 6 puntos de acceso para el área de la Macroplaza. Los invitamos a que vayan con ropa cómoda, con zapatos cómodos, será una jornada larga, de mucha música y mucho baile. Y bueno, sí, por supuesto, obviamente considerar que hay posibilidades de lluvia, por ahí recomendamos que lleven algún impermeable, esperamos que sea una lluvia pasajera, que nos permita disfrutar de esta tarde. También hará calor, así que también hay que estar preparados para eso. Obviamente las recomendaciones de aquellos objetos que no deben introducir al área, esperamos obviamente que sea una celebración en paz para todos los que vamos a estar ahí reunidos. Y por supuesto, bueno, los objetos que son obvios, pero que no está de más reiterar, pues armas de fuego, explosivos o pirotecnia, drones, banderas con asta, objetos punzocortantes, sustancias inflamables, bebidas alcohólicas, por supuesto, encendedores, apuntadores, láser o paraguas con punta. Fuera de eso, todo lo demás está permitido, que se vayan bien preparados también para su hidratación. Y bueno, listísimos, tenemos ya un dispositivo con protección civil, seguridad del Estado, para que este sea una gran noche de celebración. Y estamos listos para recibirlos. Habrá cierres viales, por supuesto, alrededor de la macroplaza. Y también por otro lado, el metro estará atendiendo de forma gratuita mañana y el sábado 16 de septiembre para el desfile, y con horario extendido hasta las 2 de la mañana para que las familias puedan regresar con bien y seguridad a sus casas. Muchísimas gracias, secretaria. Importantísimo también estos aspectos viales, ya que mucha gente usa el transporte público, también se batalla uno para encontrar estacionamiento. Entonces, muy importante también que tomen estas consideraciones en cuenta para que puedan disfrutar de su estadía y también disfrutar de esta excelente música, de este gran evento. Así es. Secretaria, le agradecemos muchísimo por la información que nos acaba de proporcionar. Y nuevamente invitar a nuestros amigos de posta que se unan al evento, que tomen sus debidas precauciones, que se vayan con tiempo, y sobre todo, que se diviertan mucho en familia y con amigos. Secretaria, le agradecemos nuevamente por el venir y compartirnos en entrevista esta información. Muchas gracias, Pablo. Y saludos a tu auditorio. Y los esperamos a todos listos para celebrar esta gran fiesta mexicana.